Ay amor, ay amor, hacia mí, ay amor, ay amor, hacia mí Bésame y hazme soñar Ay amor, ay amor, hacia mí, ay amor, ay amor, hacia mí Bésame y hazme soñar Antes vivía sin razón Cuando asustar, escondir mi vida Siempre dejándome llevar Ya nunca más voy a ser feliz Ay amor, ay amor, hacia mí, ay amor, hacia mí Bésame y hazme soñar Ay amor, ay amor, hacia mí Ay amor, ay amor, hacia mí Bésame y hazme soñar Corazón, corazón, ven hacia mí Corazón, corazón, ven hacia mí Déjame, déjame vivir Corazón, corazón, ven hacia mí Corazón, corazón, ven hacia mí Déjame, déjame vivir Déjame vivir Sí, déjame vivir Sí, déjame vivir Sí, déjame vivir Déjame, déjame Déjame, déjame vivir Déjame, déjame vivir Déjame, déjame vivir Sí, mirad, sí ¿Oyes bien? ¿Hay cosas que hay que pedir? ¿Es que necesitas que hable un rato? Buenas tardes. No sé si demanar-t'ho y disparar pilota o no demanar-t'ho y aceptar las consecuencias. This is a, this is a, this is a song about... No sé si demanar-t'ho y disparar pilota o no demanar. Ah, perdón.